Bueno, las 10 y 21 de la noche, aquí estamos en la 8 de Valladolid y saludamos al excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Valladolid, Oscar Puente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, tranquilo, optimista, un poquillo cansado, llevo una traya estos dos últimos días bastante fuerte, pero bien, deseando ya que lleguen las fiestas de Navidad. Bueno, vamos a empezar con algunos de los temas. Yo tengo aquí varios temas que tratar, pero por supuesto, como no es el primer alcalde en directo que hacemos, nos debemos a ustedes y lo que prima es las llamadas y el público que esta noche ha decidido estar con nosotros. Por ello, Catalina, empiece usted, hace sus preguntas, cuando quiera. Catalina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, Catalina? Desde Las Delicias. Desde Las Delicias, muy bien, me comenta. Es una pregunta para el señor alcalde, esta ya es reiterativa, porque sale en el verano, de la calle Lebro, están los contenedores del papel, de la basura, de las comidas y el de los vidrios. Y es que el de los vidrios está justito al paso de peatones. Entonces, vas con el coche y no ves a los peatones porque el contenedor es más alto que los peatones. Ya lo solicitó yo al señor alcalde en el verano y el contenedor del vidrio sigue pegado al paso de cebra. Y hay otra cosita muy corta, que ya que cuando no va el autobús por la Plaza Mayor, pues si podrían poner una parada en la calle Colo de Moyano, porque desde Plaza Madrid a Doctrinos, que para cerca del puente, pues está muy lejos. Y hay paradas que son, aquí mismamente en Las Delicias, son más cerca que desde la Plaza Madrid a Doctrinos. Muy bien. Solamente era pedirle eso cuando el autobús no va por la Plaza Mayor. Muchas gracias, Catalina. Quédese viéndonos que le va a responder ahora mismo, ¿de acuerdo? Bueno, seguro que sí. Muy bien. Bueno, empezando por lo último. Nos hemos visto obligados a cortar el tráfico de Plaza Mayor porque es tal el número de personas que se concitan, sobre todo por las tardes, a ver la decoración navideña, a disfrutar de lo que hay allí. Claro, teníamos que cortar a partir de esa hora y ya los usuarios los volvíamos locos porque no sabían a qué hora no podían utilizar la parada de la Plaza Mayor, cuándo podían utilizarla. Entonces, tomamos la decisión de cortar definitivamente el tráfico al menos hasta el 9 de enero. La idea, en un futuro, probablemente en corto plazo, sea que la Plaza Mayor definitivamente no pueda utilizarse para el paso ni de taxistas ni de autobuses. Y entonces sí, habilitaremos, están pensadas unas paradas en las zonas aledañas a la Plaza Mayor para evitar que los ciudadanos tengan que hacer demasiado tránsito a pie. Pero eso tiene que esperar un tiempo a que tengamos la ubicación definitiva de las paradas que queremos poner como alternativa a las que se van a suprimir, a la que se va a suprimir en Ferrari en la Plaza Mayor. ¿Contenedores? El tema de los contenedores, vamos a ver. Normalmente cuando un vecino se queja de la ubicación de un contenedor lo que hacemos es dar traslado al servicio de medio ambiente que es el que gestiona la ubicación de los contenedores. Y casi siempre, tras lo que aparentemente es una ordenación de los contenedores que genera molestias y demás, hay un estudio muy concienzudo en el que se han barajado todas las alternativas posibles. Y al final se ha tenido que tomar una decisión porque de todas las posibles esa era la más aconsejable desde el punto de vista técnico. Los contenedores se ubican con la finalidad de facilitar su acceso al mayor número de población posible, también a facilitar la recogida. Y bueno, en ese caso, yo de todas maneras volveré a reiterar el tema de la calle Lebro, pero generalmente... Porque ella ha comentado que ustedes ya lo han hablado. Sí, es posible. Yo creo que, no sé si en una asamblea que tuvimos en el barrio de Alicia, ella o alguien planteó esta cuestión. Pero insisto, se le da traslado. Gabinete además no hace falta porque está tomando notas en este programa y todas las reclamaciones las pasan a los servicios correspondientes. Pero insisto, siempre hay una explicación. Yo incluso personalmente he hablado en muchas ocasiones con el jefe del servicio de limpieza porque a mí me paran por la calle vecinos y me dicen tengo un contenedor en la puerta. Yo suelo tomar nota y suelo incluso a veces llamar personalmente al jefe del servicio de limpieza. Y lo que a mí aparentemente me parece algo fácil de resolver, luego no es tanto. Le pongo un ejemplo. Hace poco, en calle Francisco Suárez me pedían el traslado de unos contenedores en una esquina que tapan una parte de un escaparate de una tienda. Claro, yo lo veía muy fácil. Bueno, les movemos hacia la mitad de la calle o hacia el principio. Pero claro, de lo que yo no era consciente es de que en García Morato, bueno, en lo que ahora es calle del hospital militar, no hay ningún contenedor en toda la calle. Por lo tanto, todos los vecinos de esa calle tienen que ir a esos contenedores que hacen esquina. Si los retiramos, estamos dificultando enormemente que los vecinos de la calle hospital militar dejen sus residuos en los contenedores. Con lo cual, yo entiendo que un contenedor genera molestias. ¿Lo entendió o no? Bueno, yo creo que es complicado que se entienda, porque conciliar todos los intereses siempre es muy complicado y es difícil que quien está afectado por algo lo entienda. Pero tratamos de dar una explicación racional y luego, bueno, pues esperamos que lo sepan entender. Conchita, muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama usted? Nos llamo desde aquí de Valladolid, del barrio de Pilarica, concretamente. De la Pilarica, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muy bien, pues. Y sobre todo lo que quería consultarle al alcalde. ¿Cuándo usted fiera? Sí, hace muchos años que vivo en Pilarica, por lo tanto, me siento afectada desde que cerraron la vía del tren. Y, bueno, pues había un proyecto que al menos se nos presentó en la Asociación de Vecinos de ampliar un paso, pues, como de unos 20 o 22 metros para unir la Plaza Rafael Cano con la Calle de la Salud. Esto yo no sé si estará previsto o qué solución nos puede dar, porque el barrio, la verdad, es que nos estamos sintiendo aislados y, bueno, pues con menos comunicación. Y otra cosita que le quería preguntar también. La salida de vehículos del Paseo del Cauce, entre los números 83 y 81, pues a la salida del puente, ahí han pintado una raya amarilla, pues se supone que estará que no aparquen. Pero hay muy poca visibilidad cuando se sale del Paseo del Cauce hacia la calle Templarios. A ver qué solución nos pueden dar. O, bueno, no lo sé. Muchísimas gracias. Bueno, pues, felices fiestas de anticipadas y muchas gracias. Felices fiestas a usted también. Sí que les pedimos, por favor, una pregunta, porque es que al final tenemos varias en espera. Son dos preguntas. La última, la segunda es fácil. Vamos a trasladar al servicio de movilidad. Generalmente lo que hacemos es tomar nota de estas sugerencias y estudiamos la propuesta que hace el ciudadano para ver si es viable desde el punto de vista técnico. Porque la movilidad se rige a partir de un departamento que se encarga específicamente de ella. Técnicos de movilidad, que son los que analizan las distintas alternativas y en función de si son posibles o no, las implementamos o no. Tema del túnel de la Pilarica y del paso de la Pilarica. Bien, lo primero que hay que dejar claro es que el paso a nivel de la Pilarica lo cierra a DIF, lo cierra el gobierno central y sabe que lo va a cerrar. Y por tanto debería haber habilitado el túnel que tenía pensado para la plaza de Aviador Gómez Barco antes de haber procedido al cierre. Pero como mínimo, lo lógico es que si no lo ha hecho antes de proceder al cierre, lo hiciera con inmediatez. Hace un año y tres meses que se cerró el paso a nivel de la Pilarica y seguimos esperando el proyecto definitivo del túnel de Aviador Gómez Barco. El primero que se presentó tenía deficiencias, se pidió que se corrigieran, entre otras cosas tenía dificultades para el paso del transporte público y lo que se despidió es que rehicieran ese proyecto e hicieran un túnel en el que se pudiera pasar con el autobús. Porque claro, no tiene ningún sentido hacer un túnel que no puedes atravesar con el transporte público, que además tiene que dar servicio no solo a la Pilarica, sino al nuevo barrio de los Santos Pilarica, que necesita esa línea de autobús como el comer. A ver, nosotros, a mayores del túnel que ha planteado Adif, nos comprometimos a hacer un túnel peatonal en este caso, que se convierte en una especie de paso ancho bajo la plaza de Rafael Cano, solo para peatones, pero que de alguna manera generaría no solo posibilidad de paso, sino una sensación de menor aislamiento de una zona y otra de la vía, de un lado y otro de la vía. Estamos en este momento culminando ya el proyecto y lo que esperamos es que en este año podamos empezar las obras. Este año tenemos 2017, ¿no? Sí, sí, 2017. Pero quiero dejar claro que esa es una obra que el ayuntamiento se ha comprometido a hacer y a sufragar con sus recursos, cuando vamos a hacer una obra que en todo caso debería corresponderle a Adif, porque además es su dominio público, para mejorar la accesibilidad y la permeabilidad del barrio de la Pilarica. Pero que nadie olvide que lo que tenía que haberse hecho desde el principio era el paso subterráneo que estaba comprometido antes de llevar a cabo el cierre del paso a nivel. Pero estoy seguro que algún vecino de la zona de la Pilarica le estará escuchando y entenderá perfectamente cuál es el problema, cómo se ha procedido y lo erróneo que ha sido. Perfecto. Pero ahora mismo seguramente los vecinos de la Pilarica lo único que están diciendo, sí, pero yo me levanto mañana y tengo muchas dificultades de acceder a mi trabajo, de tener una reunión laboral o de cual lo que sea, porque la zona está muy mal comunicada. A ver, este tema, nosotros nos hemos desplazado allí, hemos estado con los vecinos cuando estaban protestando, hemos dado la cara, hemos dado todo tipo de explicaciones, cuando realmente a nosotros no nos corresponde, al menos no nos correspondía resolver este problema, pero lo hemos decidido ser copartícipes de la solución. Y yo ya me he entrevistado con el ministro de Fomento y le he trasladado la necesidad urgente de afrontar el proyecto del túnel, de que nos lo presenten y que inicien la obra cuanto antes. Ellos además tienen una facilidad y es que han decidido que la obra la haga traxa, por tanto no la tienen que licitar, la hacen con medios propios. Nosotros el túnel que vamos a hacer lo vamos a tener que sacar a concurso público, ellos no tienen que hacer eso y por tanto cuanto antes presenten el proyecto, antes podremos empezar la obra. Yo confío que en el año 2017 se podrán afrontar ambos túneles y que los vecinos de La Pilarica, después de mucha espera y desde luego sintiéndolo mucho y pidiéndoles todas las disculpas posibles, verán resuelto el problema de falta de comunicación que tienen en este momento con su barrio. Pero esta es la situación en la que estamos en este momento. José Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama usted? De San Isidro, al principio de la calle La Salud. Muy bien, pues aquí tiene a su alcalde y le puedo hacer la pregunta que considere. Muy bien, buenas noches, señor alcalde. Buenas noches. Mire, era sobre el mercadillo que pone los martes, la cantidad de porquería que deja esa gente que es indecente. Da pena ver a los servicios de limpieza sobre todos los días de lluvia y de aire, recoger tantas cosas que tiran a verde. A ver si se podría poner unos contenedores y obligarles a que lo echen ahí. Nada más, gracias. Muchas gracias. Conciso. Lamentablemente, los comportamientos cívicos en materia de cuidado de la limpieza de la vía pública no están muy generalizados. Yo no responsabilizaría exclusivamente a los comerciantes del mercadillo de prácticas poco cívicas con la limpieza. Cada vez vemos más los botellones. Yo muchas veces paseo por la zona de la ribera del río algún domingo por la mañana y ves las botellas tiradas en el suelo con la papelera al lado. Te preguntas, bueno, hacen botellón, ¿qué le vamos a hacer? Pero que menos que por lo menos tirar la botella en la papelera. Esos comportamientos yo creo que no están suficientemente extendidos entre la población y es necesaria la concienciación de todos para ayudar. Porque los servicios de limpieza no están para limpiar lo que nosotros tiramos o no deberían estar para eso. Están para limpiar la ciudad, pero no tienen que ir detrás de nosotros limpiando lo que nosotros no somos simplemente capaces de tirar en una papelera. Sí, es cierto que a usted le parece especialmente mal todo lo que le dicen con respecto a limpieza. Porque los trabajadores prácticamente son los mismos y el número es igual. Ha habido un cambio de gobierno, pero no ha habido un cambio de política en cuanto a la limpieza de la ciudad. No, bueno, además este vecino no se queja de los servicios de limpieza. Lo que dice que le da pena verlo. Lo que se queja es de los comerciantes que no recogen los plásticos o los cartones del género que han presentado ese día a la venta. Y bueno, pues que lo dejan de mala manera y demás. Insisto, son comportamientos incívicos que hay que intentar corregir y muchos a través de la concienciación. En el barrio de Rondilla pusimos una experiencia en marcha de la mano de la Asociación de Vecinos con una campaña de concienciación de los ciudadanos. Y ha dado un buenísimo resultado. Y vamos a incidir en ese tipo de campañas en otros sitios relacionadas con la limpieza, con el tema de los perros, que es recurrente, etc. Sí decir y dejar claro, las denuncias, las quejas por la limpieza han descendido en el primer, segundo y tercer trimestre del año respecto a los trimestres del año 2015, primero, segundo y tercero. Es decir, que más allá de lo que se quiera hacer creer, los datos de nuestro servicio 010 lo que nos dicen es que tenemos menos quejas del servicio de limpieza registradas que las que teníamos hace un año. Y eso también se debe a que se ha hecho un esfuerzo de contratación importante de personal. Tenemos ahora mismo alrededor de 75 trabajadores más de los que había cuando entramos a gobernar en el servicio de limpieza. Y eso, sin duda, redunda en beneficio de la limpieza de la ciudad. Vamos a ir ahora sí enseguida con María Jesús. Pero bueno, antes de nada, permítanme un momento, porque esto es un tema que seguramente estaba muy en boga de todos. El año pasado era la fiesta de la moto. Este año se recupera el nombre de Pingüinos, cosa que enorgullece a toda la ciudad, porque está claro que la ciudad de Valladolid estaba ligado a Pingüinos. Pero claro, tenemos un titular aquí, que Parellada, que es el gestor de la leyenda continua, y antiguo urbanizador de Pingüinos, dice que se van a quedar con todos los moteros de Pingüinos. Yo lo que creo es que nadie tiene derecho a parasitar sobre Pingüinos, por mucho que durante un tiempo este señor fuera uno de los responsables de la concentración. Y lo que pretende es hacerse publicidad para una concentración muy pequeña, que va a celebrar en Cantalejo, ya le aseguro yo que tengo datos, que va a ser muy, muy pequeñita, frente a otra que es Pingüinos, mal que le pese, que tiene ya 34 ediciones a sus espaldas, con unas reservas ya en los hoteles de Valladolid, que nos auguran un lleno completo durante esos cuatro días, y que va con una velocidad impresionante. Vamos a tener las instalaciones en perfecto estado de revista. Los padres paules nos han cedido una parte de su parcela que hemos acondicionado para vehículos de apoyo, etc. Estamos trabajando ya en todo el tema de Vallado, accesos de la finca, y vamos a ir a una edición de Pingüinos prácticamente normalizada. No llegaremos a los 27.000 que se manejaban en las cifras, en las ediciones de mayor importancia, porque estamos arrancando de nuevo, pero vamos a tener una edición muy numerosa, una edición de Pingüinos bastante habitual relacionadas que había anteriormente. Por tanto, absoluta tranquilidad. Nosotros lo que tratamos es de trabajar por lo nuestro, y francamente no me apetece darle mucha publicidad a alguien que, como digo, lo que pretende es servirse del nombre de Pingüinos para un invento que entra en su segundo año, y que ni por infraestructuras, ni por ubicación, ni por infraestructuras hablo de infraestructura hotelera, etc., tiene capacidad para competir con Pingüinos. Decir que este año habrá también muy buena música acompañando a Pingüinos, vamos a tener a Celtas Cortos, vamos a tener a Obús, que son grupos que además gustan mucho a los moteros, y nosotros estamos convencidos de que si el tiempo es un poquito mejor que el del año pasado, sobre todo desde el punto de vista de la lluvia, tendremos una edición de Pingüinos absolutamente normal, con el club motero que siempre la organizó, que es Turismoto, y bueno, que de nuevo yo creo que nos va a devolver al lugar del que nunca debimos salir, y yo creo que el esfuerzo del año pasado ha merecido la pena. Muy bien. Vamos a ir ahora enseguida con María Jesús, pero bueno, sabe usted que nosotros tenemos que intentar sacar titulares, si no se puede, a mejorar un momento con Pingüinos. ¿Qué número a día de hoy, sabemos que queda mucho, cree que tendrá Pingüinos? Los organizadores han dicho públicamente que tiene una previsión de 20.000 moteros, y en la medida en que son ellos los que lo organizan y que tienen experiencia, no soy yo quien para llevarles la contraria, ¿no? Yo igual creo que hasta se van a quedar cortos. Muy bien. Soy optimista. Esperemos que sea así. María Jesús, tenemos ahí al otro lado. María Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues bien, un poco ronca, pero bien. Bueno, es que el momento en el que estamos, ¿no?, con el tiempo que hace. ¿De dónde nos llama? De Las Delicias. Desde Las Delicias. Muy bien. Pues usted dirá. Hola, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta al señor alcalde con la reestructuración de la línea de Ferrari. Y es que se ha considerado que mitad de las delicias pertenece al hospital clínico. Que los trabajadores del hospital clínico bajamos en Ferrari y tenemos opciones ahora a tres líneas. Cada vez que cierran la plaza mayor, como la cierran bastantes veces al cabo del año, nos tenemos que bajar en la plaza de Madrid y solo tenemos acceso al 2 que pasa por Duque de la Vitoria. Y yo quería saber que me dijera a ver si habían considerado eso, ya no por los trabajadores, sino por la propia gente, que la mitad de las delicias pertenece al clínico. Y el otro día, cuando iba yo a trabajar, había un matrimonio que no tenían coche, tenían que ir en el autobús y les costó bastante llegar a Duque de la Vitoria para hacer un transfer que en Ferrari tenemos tres líneas. Que se han considerado un autobús porque el C1 nos deja en filosofía y letras. Sí, vamos a ver. Para los trabajadores que todavía trabajamos estamos un poco pues bien. Pero para la gente que tiene que ir al hospital con... Sí, María Jesús, vamos a ver cuál es su respuesta. Vamos a ver, está contemplado. Tengan en cuenta que esta es una solución provisional. ¿Cuál era el problema? El problema era que nos veíamos obligados a cortar en función del número de público que había en la plaza mayor. El primer sábado se puso hasta arriba, hubo que cortar y eso no nos permite avisar a los usuarios. Los usuarios que van a coger el autobús se encuentran con que no tienen el autobús y eso genera unos problemas enormes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cortar, pero la situación de las líneas durante este corte es provisional. Si adoptamos la solución definitiva de quitar la parada de Ferrari y de que los autobuses no pasen por plaza mayor, lógicamente vamos a habilitar y corregir las líneas para que no se produzcan distorsiones como la que describe esta vecina. En ese sentido, que esté tranquila, que vamos a permitir y vamos a facilitar que el servicio que se venía dando se dé en las mismas condiciones. Lo que habrá probablemente es que modificar algunas de las paradas que hay en el entorno de la plaza mayor, pero vamos a intentar facilitar el tránsito y la comunicación entre los distintos puntos de la ciudad de la misma manera que se viene haciendo con las líneas actuales. Muy bien, vamos a ir ahora enseguida con María, pero antes de ir con ello, el agua ya es una realidad, que va a ser municipal. En todos los medios seguramente nuestros espectadores lo están viendo, nosotros lo estamos comentando y a lo mejor una de las cosas que se preguntan los espectadores, por supuesto, es cómo va a quedar la situación de los trabajadores, pero por supuesto lo que más se están preguntando es si el agua nos va a costar más. Muy bien, bueno, en torno al tema de los trabajadores, hoy mismo hemos tenido una asamblea con ellos, he estado yo con todos los trabajadores, los 167 de Aguas de Valladolid, ha estado la concejala de Medio Ambiente y ha estado incluso el primer teniente de alcalde para trasladarles, junto con dos técnicos de la casa, la absoluta tranquilidad de que sus puestos de trabajo no corren riesgo, de que van a formar parte de una entidad pública empresarial y que van a seguir en la situación en la que se encontraban. Yo creo que con mayor garantía y con mayor seguridad. Respecto al tema de si el agua va a ser más cara, bueno, la pregunta... En este momento están subiendo el volumen los espectadores. Sí, sí, sí. La pregunta, claro, parte de una premisa que yo creo que no es correcta. Es decir, la premisa es que el agua durante los 20 años de gestión privada no hubiera subido, es decir, que no se hubiera experimentado ninguna subida durante esos 20 años. El agua en los 20 años de gestión privada ha subido un 37% en Valladolid. Sigue siendo una de las más baratas y no la más barata de España. El agua durante el tiempo que se gestione a través de este ente público empresarial subirá en algunas ocasiones de la misma manera o inferior a lo que lo ha hecho durante los 20 años de gestión privada. Es decir, no se prevén subidas como alguno piensa para acometer las inversiones que son necesarias en la red de saneamiento y abastecimiento, que como todo el mundo puede ser testigo, sufrimos demasiados incidentes en este momento y tienen una necesidad de renovación muy grande, sino que serán las subidas propias de los incrementos del nivel de vida, del IPC, etc. Es decir, no va a haber subidas. Es decir, ellos no van a notar este cambio. No, no, no. Espero que no lo noten en la calidad del servicio, que sea tan buena o mejor que la que se ha venido prestando por la entidad privada. Desde luego no lo van a notar en los precios. Los precios van a seguir siendo los precios contenidos, razonables, y que variarán en función de la calidad de vida, del incremento del nivel de vida de la ciudadanía. Y lo que sí que van a ver es cómo esa empresa pública, con los beneficios que genera, que son del orden de 9 millones anuales, va a acometer las obras de renovación de la red de saneamiento y de abastecimiento que no se han hecho en estos últimos 20 años. Tenemos una red obsoleta, la red de saneamiento tiene en torno a 32 años de media, la de abastecimiento tiene 20 y tantos, y esta es una situación que no es sostenible, porque una parte importante de esa red, para que tenga esa media de edad, tiene más de 50 años de antigüedad, y tenemos que renovarla. Y es muy importante porque poner tuberías electoralmente no vende, eso lo asumimos, vende mucho más a hacer plazas y cúpulas de colores, pero esta es una obligación que tenemos con nuestros vecinos y con las generaciones venideras, dejarles una red de un servicio tan básico como es el abastecimiento y el saneamiento, dejársela renovada, dejársela en condiciones. Lexnova, Sada, Lauki, Dulciora, me imagino que en su legislatura, cuando usted escucha el nombre de estas empresas, le ha traído muchos quebraderos de cabeza, muchos disgustos, me imagino que... Mucha impotencia, mucha rabia en algunos casos, hemos echado muchísimas horas, en el caso de Lauki nadie sabe las llamadas, reuniones, gestiones que hemos puesto en marcha para intentar evitar el cierre, para facilitar la venta a los compradores que había, que han sido muchos, y ha sido completamente infructuoso por una actitud empresarial que es absolutamente impresentable, en el caso del grupo Lactalis. Dulciora, estamos todavía jugando el partido, yo espero que esta empresa sea leal con la ciudad y que sea leal con el nombre que Dulciora ha tenido en esta ciudad, y cierre un acuerdo de compra, yo sé que hay negociaciones y espero que lleguen a buen puerto. ¿Confía? Yo tengo esperanza, igual que le digo que la actitud de Lactalis ha sido en todo momento muy remisa, yo veo otra disposición en el grupo Mondélez, y espero que salgan de Valladolid con la cabeza alta. Respecto de Sada y Lexnova, son dos casos muy recientes, la verdad es que si analizas, tienen algún hilo común, el hecho de que estamos en un mundo globalizado, son empresas que tienen otras sedes, apuestan por otras ubicaciones que les resultan más rentables, en algunos casos tienen instalaciones obsoletas, pero bueno, en el caso concreto de Lexnova, vendieron a una empresa que tiene su sede en Pamplona y se lleva allí a los trabajadores, era una empresa vallisoletana, fundada por vallisoletanos, que se vendió a una empresa de Pamplona y se lleva, o pretende llevarse a los trabajadores. Vamos a dar la pelea y vamos a dar la batalla. Me duele porque este es un momento en el que se está creando empleo, se está creando empleo industrial, en Valladolid también, hay ampliaciones, implantaciones nuevas, etc., y el saldo es positivo, pero podría serlo aún más si estuviéramos sujetando estas industrias que tenemos y que por desgracia corren un serio riesgo de perderse. Estamos trabajando sin competencias en materia industrial, quiero recordar que somos un ayuntamiento para que vengan otras empresas y bueno, yo creo que en breve podremos hacer algún anuncio de alguna empresa. Yo le he dado cuatro nombres en negativo, usted me une en positivo, por ejemplo. Bueno, el nombre no lo puedo dar, lo vamos a anunciar en enero, pero sí puedo decir que hay una empresa, el sector de la hora de alimentación, que se instalará en Valladolid, que va a afrontar una implantación en tres fases, la primera está muy avanzada, la primera va con 50 trabajadores, la segunda en pocos meses se podrá en marcha, son alrededor de otros 50 y habrá una tercera fase que esperamos esté culminada en el año 2017. ¿De qué tipo de industria estamos hablando? Es una industria agroalimentaria, no voy a dar más datos, pero tiene una historia curiosa detrás. Hay parte de capital norteamericano y es una historia muy curiosa la que van a poder conocer los vallisoletanos de esta aventura empresarial que va a empezar en Valladolid y que, bueno, ojalá se sume a otras muchas y podamos tener un futuro, desde el punto de vista de la actividad económica, pues esperanzador como yo creo que lo vamos a tener. No me va a dar nada más, ¿no? Yo creo que te he dado mucho, más de lo que debería seguramente. Muy bien. Pero bueno, lo importante más allá de las exclusivas y más allá de, en fin, esto se va a saber dentro de poco, lo importante es, bueno, pues que viene una empresa. Que viene, sí, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Que Lingotes Especiales, que es una empresa de Valladolid, de toda la vida, está creciendo, se está ampliando, está ahora mismo acometiendo una ampliación y va a cometer otra más. Que Renault está apostando por el parque de proveedores y va a construir una fábrica de inyección de aluminio que trae 75 empleos muy cualificados, casi todos ingenieros. Es decir, bueno, yo creo que la cosa va para arriba, que hay que tener esperanza y que en ese camino, ningún camino es lineal. Habrá dientes de sierra, pero que el camino es ascendente y yo creo que Valladolid va a estar mejor en el futuro inmediato de lo que está ahora. Seguro que escuchándole, los espectadores están contentos, están contentos de que por lo menos haya vistas a nuevos proyectos. Bueno, pues, la última llamada, María va a ser la última llamada y luego ya procederemos a que el público que esta noche nos acompañe y que estamos muy agradecidos de que esta noche hayan decidido en directo, que estamos ahora mismo, estar aquí con nosotros para hacer sus preguntas. María, ¿desde dónde nos llama? Hola, buenas noches. Buenas noches. Desde Valladolid, Paso de Villa. ¿Desde? Valladolid, Paso de Villa. Provincia. No, no lo he entendido, perdóneme María. Desde Valladolid, en el Paso de Corrilla. Paso de Corrilla, eso es, vale, perfecto. Ahora sí, genial. Voy a ser muy breve, solamente quiero felicitar al señor alcalde por las cosas buenas que está haciendo en poco tiempo y quería darle la enhorabuena. Que no cambie y que siga lo está haciendo hasta ahora. Enhorabuena, señor alcalde. Pues muchas gracias. Bueno, ¿le pasa a menudo o no? Bueno, yo lo cuento muchas veces y bueno, pues igual a alguno le parece raro, pero me para constantemente gente por la calle. De hecho, mira, hoy he ido a buscar a las crías al colegio, he tenido un ratinín, a las seis y media las he ido a buscar que entrenan a baloncesto y nos hemos ido por la zona de detrás del Paseo de Corrilla por una paralela porque si voy por el Paseo de Corrilla no puedo andar diez metros seguidos sin que me paren y la verdad es que casi siempre es para trasladarte respeto, trasladarte afecto, trasladarte quejas, preguntas, pero siempre de una manera muy educada y mucha gente también para felicitarte y para decirte que está contenta y sobre todo a mí me agrada mucho que lo haga gente que confiesa no haberte votado, porque del votante del que te dice que te vota, pues bueno, siempre te puedes creer o no, puedes decir, bueno, me estará engañando, será verdad que me ha votado, desde luego si me hubieran votado todos los que me dicen que me han votado, no tendría mucho que hacer, pero bueno, yo doy mucho valor a la gente que confiesa abiertamente que no te ha votado, porque yo creo que eso también requiere una dosis de sinceridad importante, encontrarte con tu alcalde y decirle no te he votado, pues hombre, yo creo que quedas mejor diciendo que has votado, pero a renglón seguido decirte, oye, no te he votado, incluso muchos me confiesan ser votantes del PP, pero oye, estamos a gusto, nos gusta cómo estás haciendo las cosas, nos gusta el tono que le estás imprimiendo un poco también, no solo las acciones, sino también la forma de comportarte, el ser una persona cercana, el ser una persona que tiene un tono distinto, yo creo que más pegado a la realidad, pues yo creo que eso, yo lo valoro mucho y bueno, espero que esto siga así, yo creo que la ciudad en general no está descontenta con el gobierno, no hay crispación y bueno, pues ojalá esto siga así y nosotros pues sigamos trabajando con la ilusión y con las ganas con las que lo estamos haciendo. Y algo que pone en valor también su cargo es el hecho de que yo en varias ocasiones le pregunté que en su partido si hubiera movimientos usted miraría hacia Madrid, siempre dijo que no, yo lo he escuchado recientemente también decir en todos los medios que no y según está su partido, seguramente tendrían una buena pata en la que apoyarse, pero bueno, se agradece que usted piense solamente en Valladolid y así está manteniendo el discurso y la verdad que eso pone en valor lo que está diciendo, sobre todo en los tiempos que corremos, que a lo mejor la palabra del político está más en duda que en otras épocas. Bueno, a mí lo que me sabe mal es que ahora cada vez que hago una entrevista tengo que responder a esto, ¿no? No, 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 solamente he hecho una... No, pero sobre todo me sabe mal por mi partido, ¿no? Porque que mi partido esté pensando en el alcalde de Valladolid o haya gente que estén pensando en mí, que al fin y al cabo acabo de llegar, como quien dice que estoy empezando un proyecto político, pues que estén pensando en responsabilidades de ese tipo, pues no indica nada bueno para el Partido Socialista. Yo lo que digo y lo digo y lo reitero es que mi compromiso está con Valladolid y que además es un compromiso muy egoísta, porque es que yo hago lo que me gusta, yo soy feliz con mi puesto de trabajo en este momento, disfruto cada minuto de mi estancia en la alcaldía, trabajo con pasión, entonces yo no me cambiaría ahora por nadie, no me iría a Madrid, lo he dicho muchas veces, no me cambio por un ministro, no me cambio por el presidente del gobierno, porque lo que hago me encanta y estoy seguro de que allí no sería feliz. Es decir, la decisión tiene un punto, obviamente de cumplimiento de la palabra dada con la ciudadanía de Valladolid, pero también no soy ningún héroe, es que yo estoy muy a gusto donde estoy y no me quiero mover de aquí, entonces mi escalera, digamos, este es el último peldaño, esto no era un peldaño para... Bueno, hablo de, vamos a ver, evidentemente mis palabras tienen que tomarse dentro del contexto en el que las estoy pronunciando, yo ahora mismo y desde luego en un periodo de tiempo, vamos, yo ya he dicho claramente que me volveré a presentar, que mi proyecto para esta ciudad no se agota en un mandato, ni ningún proyecto político se agota en un mandato y más en los tiempos que corren, en los que la burocracia hace que las cosas vayan despacio, aquí lo que queremos hacer con la ciudad necesita de continuidad y yo tengo mi compromiso con la ciudad y mi compromiso también con mi felicidad, porque yo he luchado mucho por llegar a este punto, porque creía que este era el sitio en el que yo iba a dar mayor rendimiento y ahora no me cambio ni voy a hacer ninguna tontería, es decir, yo estoy donde estoy, ayudaré a que mi partido mejore la situación en la que está como pueda, pero desde luego mi ambición y mi sitio es la ciudad de Valladolid y aquí voy a seguir. Habíamos dicho que era la última llamada, pero me están comentando los compañeros que tenemos a Ramón ahí al otro lado y por supuesto no podemos dejarle, ahora sí, nada más Ramón lo comente, vamos ahí ya con las preguntas de nuestro público. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿desde dónde nos llama usted? Desde aquí, desde Valladolid, del barrio de Las Delicias. Muy bien, desde Las Delicias, hoy tenemos varias llamadas de Las Delicias. Muy bien, pues usted irá. Vamos, señor alcalde, supongo que conozca mi caso, porque por lo que he revuelto mayormente en redes sociales, pero vamos, se lo resumo brevemente. Sí, por favor, sea breve. Sí, una reclamación que llevo haciendo hace ya más de tres años, anteriormente al otro consistorio y ahora al suyo, sobre unos contenedores que me colocaron a la puerta de la tienda de electrodomésticos, aquí en la calle de la exposición 18, a raíz de reparar una… Parece que sí, que sí conoce el caso. Sí, lo conoce, ¿verdad? Entonces, como ya he reclamado varias veces, la última vez en Twitter, usted se comprometió a interesarse por el tema, parece ser, porque vi la prueba del chaval este que le escribió, y como no he visto resultados, pues hombre, no sé si está usted en el tema o lo ha echado a la papelera. Muchas gracias. Estoy en el tema, he dado traslados de su caso al servicio de limpieza y he pedido un informe por escrito de cuáles son las razones por las que se da esta situación. Con carácter general, sin tener la respuesta concreta de su caso, le digo lo mismo que le he dicho a esa vecina de la calle Lebro, normalmente la ubicación de los contenedores se decide a partir de criterios técnicos, criterios que tienen en cuenta, como digo, el acceso de los contenedores al mayor volumen de población posible, el acceso de esos contenedores a los servicios de recogida, es decir, hay una serie de parámetros que se tienen en cuenta. En su caso concreto, no tengo ese informe por escrito, lo he pedido y espero que en cuanto lo tenga le pueda dar traslado. Yo me imagino, por la antigüedad de su caso, que ese informe ha tenido que existir y que se le han tenido que dar traslado. Quiero creer que le han tenido que dar una explicación, porque tampoco entiendo o no entendería que no se le hubiera dado. En todo caso, su caso, como digo, se ha trasladado al servicio y lo único que espero es tener cuanto antes ese informe y poderle dar o una solución o una explicación. Muy bien, bueno, pues el caso se... Conozco perfectamente. El alcalde, si... Es un caso muy llamativo, además, porque es verdad que es un número de contenedores muy grande, muy variado y delante de un escaparate. No es el único caso, ya lo digo. Sí, hemos comentado el caso... El de Francisco Suárez de antes es parecido, no es tan sangrante como este, porque es un caso muy sangrante porque es muy llamativo. Claro, es que poniéndose la piel del comerciante... Desde luego, lo que de ninguna manera nosotros consentiríamos es que hubiera una arbitrariedad. Es decir, que hubiera esa situación por capricho de alguien, por alguna enemistad o cualquier otro tipo de motivación. No, no, no puedo decir eso. Quiero decir que nosotros eso no lo consentiríamos. Y por eso, precisamente, lo que buscamos es que se nos den las razones objetivas que han llevado a colocar los contenedores en esa posición. Muy bien. Tenemos que colocarnos ahora para poder proceder con las preguntas del público. Pero antes de nada, estamos acercándonos a las navidades. Está claro que todo el mundo está pensado, ¿qué hacer estas navidades? Pues entre las opciones de ocio tenemos que acercarnos al Centro Comercial Balsur, porque Papá Noel ha decidido acercarse a Balsur. La encontraremos allí. Los Reyes Magos también van a estar en el Centro Comercial Balsur. Tenemos todas las opciones de ocio, de, por supuesto, tenemos las opciones para comprar cualquier regalo que queramos hacer estas navidades. Y también tenemos nuevos negocios en el Centro Comercial. Como estamos diciendo, estas navidades visitamos el Centro Comercial Balsur. Y ahora, compañeros, vamos a ver la siguiente imagen que seguro que muchos espectadores lo saben y otros no lo saben, pero les voy a dar una gran alegría. Dalma, Sergio Dalma, está en Valladolid. ¿Cuándo? Pues este sábado, el sábado 17, con su Tour, el querido solista, llega al ciclo Noches del Pisuerga, prácticamente con todas las entradas vendidas, el próximo 17 de diciembre. Apresúrense si quieren comprar ya su entrada, porque, como estábamos diciendo, quedan pocas las entradas desde 27 euros, más gastos de distribución en www.pandoraintradas.com. Como decimos, Sergio Dalma, vamos a escucharlo un poquito y enseguida volvemos con todas las preguntas de redes sociales, que lo estábamos diciendo, y aparte de redes sociales, por supuesto, el público presente, que es una de las novedades del alcalde en directo en este año. Hasta ahora mismo. Más que no puedo explicar. No se te ocurra repetir que esto se va a pasar, dime una sola cosa que pueda secar el mar, lo intentarás frenar y nos volverá a alcanzar. Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. Ni en mantenerse solo al inches en la lista de redes sociales, ¡no no es tan real! Ni en ninguno descubrir que esto se va a pasar por esto, de deseeeee. Gracias.